Sí, se la merecía, se la merecía por todo el cariño que le tenemos los santos marianos, por el nombre mismo de Santa María, y porque después de nueve años vuelve a nuestra tierra y la recibimos con tanto cariño, en momentos donde el país amerita, amerita que uno se aferra a la fe, al cariño de ella, todo. Fíjate que cuando me propusieron de que le cante a la Virgen, lo primero que pensé es hacerle algo, algo que sea una poesía, porque tenía dos días para hacerlo, pero Dios es tan grande, tan grande, que me ayudó, me ayudó muchísimo, fue de noche cuando me surgió la idea, mirando nuestros paisajes, mirándola a ella, allá a la entrada de la ciudad, y traté de poner lo que realmente se merece, digna Madre de Dios, Virgen Morena del Valle, te saludamos con alegría, con amor, con respeto, con cariño. No es más que decir lo que el pueblo de Santa María y el país siente por nuestra Madre Virgen. Y contento, feliz y grito por la visita de ella aquí, y el acompañamiento de todo un pueblo, de todo un pueblo. Te digo que hoy, cuando la esperé allá en la entrada de la ciudad, rebosaba de alegría, rebosaba de alegría, porque sabía que le íbamos a cantar la canción, que íbamos a estar junto a ella, y bueno, también agradecido a ustedes, que siempre están conmigo en estos momentos tan difíciles, porque son muy emotivos para mí. Y bueno, la canción queda para el pueblo, no es mía ya. A partir de hoy, queda para el pueblo, se llama Plegaria a la Virgen Morena del Valle de Catamarca. Te hago entrega, aquí ven, la letra, la letra original de la canción, que difícilmente sea modificada, y que la guarden, y bueno, seguramente la vamos a poder volver a cantar, grabarla bien, cantarla, y hacerla que todo el mundo la cante, porque es una canción pegajosa, con un ritmo muy fuerte, y habla de quiénes somos, de dónde venimos, de quiénes somos, y de cómo la queremos, fundamental. Adolfo, ¿me decís que esta letra la hiciste hace dos días? Dos días, anoche la terminé, anoche la terminé, y lo llamé a mi hermano inmediatamente, para que vayan a tratar de memorizar la melodía, cosa muy difícil, pero lo logramos, lo logramos, y es algo maravilloso que salió. Además en ella, le das participación a los peregrinos, que siempre van hacia Catamarca, y hoy en un año especial también, que van a ir a pedir caminando por ella. Quisimos que Felipe Erazo, a través de él, y en su nombre a todos los peregrinos, de bicicleta, de a caballo, de a pie, de moto, en vehículo, a todos los peregrinos, hacerles también un homenaje a través de esta canción. Y que son los peregrinos los que cantan, por eso dice, nosotros los peregrinos te recibimos, porque todos somos peregrinos de la Virgen del Valle, y del Señor del Milagro. Así que gracias a Dios, gracias a Dios, hemos tenido la suerte y el honor de poder homenajearla como ella se merece. Adolfo, muchas felicitaciones, y gracias por esta canción. No, muchas gracias, muchas gracias, y que sean bien del pueblo santamareano, para que nos bendiga a todos, y tengamos un fin de año digno, y un año 2020 mucho mejor que este. Gracias.